Yo no quiero verte Jugar con otro hombre Prefiero mi propia muerte Por tu amor, por tu amor Todo lo daría en Alejandría Por volverte a ver Yo no quiero verte Jugar con otro hombre Prefiero mi propia muerte Por tu amor, por tu amor Todo lo daría en Alejandría Por volverte a ver Listen, listen when I say to you Cause China girl is a trouble to a man China girl is a trouble to a man She want, she want, she want everything She want downtown, she want husband She want, she want Yeah China girl is a trouble to a man China girl is a trouble to a man She want, she want, she want everything She want, she want up drum She want downtown, she want husband She want, she want, she want I don't want to see you Jugar con otro hombre Prefiero mi propia muerte Por tu amor, por tu amor Todo lo daría en Alejandría Por volverte a ver Por volverte a ver Las lágrimas caen Caen por mi piel No puedo soportar perderte No puedo, 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 puedo Puedo, puedo Puedo, puedo